Un saludo, bienvenidos al quinto vídeo sobre la creación de base de datos en Access. En este vídeo vamos a aprender a crear consultas de nuestras tablas. Las consultas básicamente nos permitirán obtener registros generales o aplicando algún tipo de filtro, es decir, indicar qué tipo de datos necesitamos que nos muestre dicha consulta. Ahora para crear la consulta lo que hacemos básicamente es irnos a la pestaña crear y acá en la sección consultas tenemos el asistente para consultas y la opción de diseño de consulta. En mi caso me gusta más la opción diseño de consultas, por lo tanto damos clic en diseño de consulta y acá en esta ventana nos muestra las diferentes tablas que hemos creado previamente en los vídeos anteriores. Si no los has visto te los dejo aquí y acá lo que haremos es en este caso agregar la tabla estudiantes. Así es que la seleccionamos y le damos en agregar. Para este ejemplo únicamente vamos a utilizar esta tabla. Ahora sí podemos cerrar y vean que acá ya tenemos la tabla estudiantes. En la parte de abajo se mostrarán los campos y los criterios que podemos aplicar también a cada campo. Ahora necesitamos especificar qué campos requerimos en nuestra consulta. En este caso vamos a seleccionar el campo nombres, por lo tanto le damos doble clic y vemos que en la parte de abajo nos aparece tabla estudiantes y campo nombre. Así es que acá también pudiéramos por ejemplo seleccionar estudiante y también especificar el campo apellido. Ya estaríamos indicando que en nuestra consulta se mostrará el nombre y el apellido del estudiante. Podemos también nuevamente en estudiante, la tabla estudiantes, omitir por ejemplo la residencia y únicamente queremos el teléfono. Finalmente acá nuevamente seleccionamos la tabla estudiante. Vean que esta es la fila de tabla. En este caso siempre es la tabla estudiante que de hecho es la única que aparece ya que es la única que hemos agregado. Ahora el último campo que vamos a agregar sería edad. Por lo tanto en esta consulta se estaría mostrando el nombre, el apellido, teléfono y edad. Estamos omitiendo el ID, estudiante y la residencia. Ahora sí vamos a corroborar esta consulta y para ello le damos en ejecutar. Como podemos observar nos está devolviendo justo los datos que hemos solicitado. Este sería el resultado de nuestra consulta. Vamos a seguir editando y para ello nos vamos acá donde dice ver. Damos clic acá en este icono de un lápiz y regresamos a la vista de diseño de nuestra consulta. Si queremos nuevamente mostrar registro le damos en ejecutar y si queremos regresar nuevamente damos clic en ver. Así es que acá en la sección o en esta fila que dice orden podemos nosotros por ejemplo al campo nombre darle un orden ascendente. Si le damos en ejecutar lo que nos hace es ordenarnos en orden alfabético. Vean que acá por ejemplo el nombre Carlos que inicia con C se ha pasado a la primera fila y David que es la letra D estaría en el segundo. Es decir que tiene un orden alfabético. Lo mismo podemos hacer por ejemplo también para apellidos. Si le dejamos acá sin ordenar y si le especificamos que el apellido se ordene de manera ascendente le damos en ejecutar. Podemos observar que acá se ha pasado los que tienen en el apellido la primera letra del abecedario. Muy bien si regresamos a diseño vean que también podemos aplicarle orden ascendente. Especificamos a la edad ascendente y le vamos a quitar el orden a apellidos. Vamos a ejecutar y efectivamente acá la edad ya tiene un orden ascendente. Vamos a regresar a diseño y ahora nos interesa también en criterios también poder aplicar criterios. Por ejemplo a la edad nosotros podemos aplicarle un criterio de un condicional utilizando un operador lógico. Si le escribimos el operador igual y le escribiremos 25. Le damos en ejecutar y lo que ha hecho únicamente mostrarnos los registros que tienen en la edad 25. ¿Por qué hace esto? Pues estaría diciendo que nos muestre las edades que tienen 25. También podemos aplicar el operador mayor o igual. Si le damos en ejecutar lo que hace es mostrarnos las edades que son igual a 25 y también las edades que son mayor a 25. Regresamos a la vista de diseño y este dato también lo pudiéramos bajar y queremos que nos muestre las edades que sean mayor o igual a 22. Le damos en ejecutar y ahora ya nos muestra también las edades de 22, 24, 25 y 26. Muy bien entonces podemos regresar a la vista de diseño y para guardar nuestra consulta básicamente nos posicionamos acá donde dice consulta 1. Damos clic derecho y guardar. Acá escribimos consulta estudiantes le damos en aceptar y acá en la barra de objetos se ha agregado a la sección consultas y nos aparece la consulta de estudiantes que básicamente lo que nos muestra son datos de estudiantes. Le podemos quitar acá el criterio y ya nos muestra todos los datos de los estudiantes insertados. Así es que amigos hasta acá llego con este video espero que les haya servido. Si es así házmelo saber en un comentario y si te interesan mis videos suscríbete a este canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo tutorial. Saludos cordiales. Saludos cordiales.